vamos de primero viejo vamos de primero vamos de primero hay que subir y matar a la gente esa para mantener el primer lugar mano no vas a subir vamos que se está acabando el tiempo todo lo que hay por ahí en las cajas abrenlas para ganar esta vaina vamos para arriba verga desde arriba no me mato o sea hay que caer arriba para tener la ventaja vamos de segundo loco izquierda 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 of y se vi que se te perdió voy a tratar de llegar arriba WV enemigo encima enemigo descendiendo sobre la zona ¡Esto no lo es mejor! Econes mucha madre fucking tortuga ninja nooo de nuevo esta por aquí cerca viejo mata a la tortuga ninja es mas toda la malcilla a ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ